Ayer por la tarde la Comisión Disciplinaria informó que habría un procedimiento de investigación en contra del club Alebrijes de Oaxaca, lo anterior debido a los hechos acontecidos el martes 2 de febrero, cuando los oaxaqueños se enfrentaron a jaguales de Chiapas en la llave 2 de la Copa MX en la despedida del coloso Disco Hotel. Todo por la actuación del grupo de animación Root Boys, quienes encendieron bengalas durante el partido, así como la invasión de la afición al final del cotejo. Por lo tanto, el presidente del equipo, Javier San Román, dijo que acatarán los que dictaminen la Comisión Disciplinaria. Por lo pronto Alebrijes jugará como local en el estadio universitario de la UAP en Puebla. Para MBM Deportes, Jair Toledo.